Bueno, recibimos al Intendente de Canelones, Yamandú Orsi, que viene por acá. ¿Cómo anda, Yamandú? Bienvenido. ¿Cómo está usted? Aplausos para el Intendente. Acá hay un montón de gente de Canelones. Bueno, Yamandú. ¿Qué haces, estimado? ¿Todo bien? Así, así. Levantaste bien los sacates. Bueno, pará. Porque hay mucha gente acá. Tienen que entender que es un poco desordenado el tema. Sí, siempre programan. Bienvenido, Yamandú. Intendente, ¿cómo anda? Un gusto. Bienvenido a ustedes también a esto, que es una preciosura. Una locura de gente, ¿eh? Sí. Mucha gente. Todo el Prado está así. Sí. Un día de semana, entre los gurises de la escuela que te llevan puesto y periodistas que te preguntan cosas. Estaban haciendo la guardia en la puerta. Sí, claro. Todos. ¿Y alguno te pregunta esto o todo de la campaña y de cosas como para buscarte la boca? De todo, de todo. A nadie le importa el stand de Canelones. Todos van con buscar el hueso. Menos de fútbol no me han preguntado más nada. ¿Fue penal o no fue penal? Penalazo. ¿Viste? Doble. Doble penal. ¿Para mí no? Penal. Se lo lleva recontrapuesto. Pero es tremendo penal. ¿Por qué no le pegás con la muleta ya que estás ahí? ¿Qué acabó este Bielsa? ¿Partido Perú? ¿De Bolivia? ¿Vas a discutir en serio o vas a empezar a decir estupideces? ¿Pero por qué no? Porque para mí, el arquero va a cubrir la pelota con el cuerpo. Pero le roba la pelota. No, le pega primero la pelota. Sí, pero después se lleva puesto el jugador. Argentina le cobraba en ese penal. Mucho menos le cobraba. Pero no fue penal tampoco. ¿Qué tiene que ver? Perdón, acá no importa la opinión del intendente que estamos en el stand de Canelones. ¿De qué cuadro sos, Yamandú? ¿Es penal o no? Peñarol. Es Peñarol. Es penal. Para mí penal. ¿Fugolero o Yamandú? Sí, sí. Me gusta verlo. ¿No sos del Darling? Del Darling. Claro. De Canelones, sí. ¿No te da nombre borracho o el Darling? ¿No es cuadro borracho? Tranquilícese un poco, Juan. Tranquilo. Vaya para allá. Sientese ahí un ratito. Lo retira del estudio. Darling, nombre romántico. Sí. Ahora cuando va a verlo, 19. Claro, no es un nombre que sea fiel al equipo y a la liga de Canelones y a los que podés decir Darling. Ay, Darling. Igual te voy a decir una cosa. Yo no soy de Canelones. Tal vez lo sea más adelante. Pero vas más al Pinar que al Centro. Sí, bueno, pero no vivo en Canelones. El Darling tengo entendido que es un cuadro pesado. Por eso te digo, no es fiel al nombre. Es como que Villa Teresa se llamara Villa Enamorado, ponene. Claro. O Bazaña se llamara... No da con su traducción. Claro, Amor Estarpa. No tiene nada que ver, de verdad. No tiene nada que ver. ¿Cuadro de dónde es el Darling? De la ciudad de Canelones. Ciudad de Canelones. Sí, claro. Y por qué las características del cuadro aguerrido, tengo entendido. Sí, claro. Yo cuando llego a la ciudad de Canelones, era chico, venía del campo, yo era de la zona del cuadro Tierra Campeones, de la zona rural, ruta 11 y 32, 11 y media pasada, decía uno. Y ahí me voy a la ciudad de Canelones, tenía unos vecinos que eran hinchas de Darling, y ahí fui. Mi viejo sí, mi viejo sí se hinchas de Liverpool, de Canelones. Entonces teníamos, ahí en la interna del hogar, teníamos la rivalidad, Peñarol Nacional, Darling, Liverpool. Liverpool, no. Liverpool, claro, Liverpool. Liverpool es el de Inglaterra. Liverpool, Liverpool. Perdón, el tilde va a dónde va. En la U. En la U. En la U de Liverpool. Colores de la camiseta del Darling. Perdón que... Blanco y negro. Seguramente no te lo preguntaron en la puerta. Blanco y negro, eh. ¿Tipo Wander's? No, no, no. Pantalón negro, camiseta blanca. ¿Mayor logro deportivo en la historia? O sea, en su palmarés. No tengo ni idea. Nada. No, campeón de Canelones nomás. Ah, bueno. Estás de sus pilas vos. No, no, no. Pero llegaste a jugar... No, pero el único cuadro del departamento que ganó a nivel nacional es el rojo del San Jacinto. De Villanueva San Jacinto. Pero llegaste a jugar ahí, no. Me ganó la Copa Nacional del Club, no. Nunca jugué. Porque sabés que no era muy de jugar. Es más bien de bailar. Ah. Ah, está. En esa época... Pero, pero, folclore. Folclore, sí. Mal han visto. Mal han visto. Tenías un grupo, bailabas en un grupo de... Claro, en un grupo sí. Pero medio, no te digo profesional, pero medio... No, no, era bueno sí. Ibas a Peña, shows artísticos. No tanto, no, no. Espectáculo, espectáculo. Porque era un grupo oficial, de la intendencia, me acuerdo. Fueron gurí. Y éramos el elenco oficial. Pa, viajamos y todo. Me gustaba. Metían recorrida por el interior. Por el interior siempre. ¿Manejo de goleadoras? Una vez tuvimos que improvisar porque nos pidieron en Brasil que hicieron voladeras, decían. Voladeras, y habíamos llevado voladeras. Nos arrancamos la cabeza. Pero acá... Acá hay un testigo por ahí, eh. Por acá hay un testigo, Sebastián, que... No me deja mentir. Que estaba en esa viaje a Brasil. Sí, claro. Eso es muy circense, ¿no? Vamos a anunciar ahora. Vamos a anunciar. Bueno, el año pasado, muchos ya seguramente fuimos, yo vi a ver a Jaime, entre otros, por ejemplo, y se viene la nueva edición de Canelones Suena Bien. Bien. En este mismo instante lo podemos confirmar. Dale, dale, dale. Y va a ser el próximo domingo. Así yo me entero también. Fecha y grilla. Domingo, 29 de octubre. Perdón, Canelones Suena Bien, que va a... Es una movida... Un despedote va a ser, ¿no? Ya lo del pasado, todo divino. ¿Va por repetir o superar? Exactamente. Con una cartelera que está divina aparte. Pero vamos a empezar por el lugar. La fecha y la hora. Temporada 23-24 se viene de Canelones Suena Bien. Parque Rusbel. Domingo, 29 de octubre. Ay, qué lindo. Y arrancamos, mirá. Larvanó a Carrero. Domingo, esto. Lucía Severino. Nameless, que vi a los gurises por ahí. NAC, Maya Castro, Trotsky-Vengarán y La Vela Puerca. ¡Pá! ¡Qué grande! ¡Más, qué grande! ¡Qué cartel! Para arrancar, no les suena bien. Me gusta aparte cómo va cambiando, porque hay de todo. Ahí tenés porque te gusta de todo. Ahí empieza a picar. Arrancás, empieza a picar. Y no tiene bajo, no tiene caídas. Más de 100.000 personas en la primera edición. Yo calculo que esta va a explotar. Y va a ser en el Parque Rusbel Sur, para ubicarlo más, con entrada libre, como el año pasado, como la temporada pasada. A partir de las 14 horas y apto para todo público. Además, en el predio va a haber food trucks, animación para niños, puntos violetas y de hidratación. Bien. Completito. Para estar todo el domingo ahí. ¿Los toques a qué hora arrancan? 14 horas arranca el festival. Ahí va a empezar. El festival ya arranca con los toques, digamos. A las 14 horas. Sí, pero podés ir antes. En realidad es un lugar abierto, podés ir a comer antes, podés dar una vuelta, ir al parque. Es un paseo que además tiene tremenda movida. El Rubel, que ahora tiene tremenda movida. Aparte, ahora este sábado hay una movida, que ahora me olvidé el nombre, que estaba muy bien. Alguien me va a rescatar. Que el sábado hay una movida en el Parque Rubel. Ah, ya fue. Ah, ya fue. Siempre llegamos tarde. Toda una vida llegando tarde. Gracias por poner la vela, así puede ir el enano. Ese domingo, ¿cómo es suspender el fútbol uruguayo o algo así? No le romper los huevos al enano, porque si toca la vela, él no. Bueno, pero a esa hora ya está. No le desbola esto. Siempre le gusta hacerla entera. Se va al viernes a la casa del enano. La hace completa. Ellos no salen, no van. Perdieron eso, entonces el resentimiento. Pero ese día no le toca al profe. Exacto. Ya está, hasta te manejan la suplencia. Claro, muchachos. Te acuerdas que Yamandú sabe que te copiás un día por fin de semana. Bueno, Yamandú, vamos, pero ya que te tenemos acá también. ¿Cómo venís? Acá entre nosotros que no hay nadie escuchando. Lo más bien. No bien, yo qué sé. Bien, 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 bien. Con entusiasmo. Con entusiasmo. Adentro del baile ya. Estás bailando, ya sabías que entrabas en el baile, ahora bailar. Con las botas puestas. Yo para seguir metiendo cizaña como hicieron compañeros periodistas. En la grilla, no vi a Lali. Lali no está confirmado. No, no. Daniela Mercury. No se dio. Daniela Mercury. Tampoco se dio. Tampoco. Ahora, Rafael, ¿pero qué estás haciendo? No pregunto. Para mí que es el micrófono. Ojalá pudiera traerlo, ¿no? Estás loco. Está bien, está bien. No, pero venís. No, estás loco. En la Mercury me muero. ¿Cómo venís con estos días? Bueno, ya son más que días, meses. Bien, a ver, a ver. Ya afilándote como candidato importante. Precandidato. Haciéndonos la idea que a fin de año uno da un paso al costado. Acá. Si el frente lo habilita, por supuesto. Ajá. Y ahí sí entrando en campaña en otra galaxia, ¿no? Que era el año 24, que va a estar movidito. Un beso en la frente a la mujer. A la mujer. Nos vemos dos años. Aparte me hable. No, pero está bien. No, pará. Yo ahí trato de tener... Siempre se cabe la tierra aquel que te sostiene, sin duda, ¿no? No puede faltar al baby food y con el gurí. Lo voy a tener que hacer, pero son esas cosas que te sostienen. Ayer, por ejemplo, fui a buscar a la escuela. Y bueno, y tener ese rato para estar con Laura y con los gurí C. Entonces, que de verdad a eso nunca voy a renunciar. ¿Te preocupa no tener tiempo para eso? No, no. Son cosas importantes para vos. A ver, a veces la gente te dice, pa, qué increíble todo el tiempo que te lleva esto. A ver, el que sale a las 6 de la mañana a laburar en la constru o lo que sea y llega a las 8 de la noche o los que trabajan en un taxi, es parecido. Le lleva el momento. Las responsabilidades son mucho mayores, es cierto. Pero el tema del manejo de los tiempos en la familia y todo eso es un tema que es tuyo y lo tenés que resolver, de alguna forma lo tenés que resolver. Y además lo otro no deja de ser una elección propia, personal. Exactamente. Exactamente. Entonces, no es que no te puedas quejar. Yo creo que no te podés quejar. Si estás en algo, puede ser esto, puede ser el arte, puede ser el fútbol, lo que sea. Si estás eligiendo parte. Ahora, tenés que saber manejar los equilibrios entre los cables a tierra, como le llamo yo, que es el ir hasta el almacén a comprar o llevar algo a ir a la escuela y la actividad que te exige en época electoral, 24 por 24, eso lo tengo claro. Pero también, si no desenchufás, a veces al otro día no arrancás. Ya te agarran, yo me imagino, decime si es así, que cuando un político está, digamos, dando sus primeros pasos en lo que es una precandidatura, una campaña, empieza a tener reuniones con su equipo, con asesores y demás, ya te empezaron a contar vos, mirá, esto va a ser así, vas a recorrer el país de punta a punta tres veces, vas a tener que cambiar, ese chalequito con botones de madera, la verdad, ya te hicieron todo eso. No, eso ya hace tiempo, en la campaña de las departamentales ya esas cosas empezaron a pasar. Claro, pará, acordate que ya tiene una buena, no nacional. No, pero te la voy a decir. Te tunean, te dice vos, la cabeza. Yo tuve muchos años que me voy a comprar una maquinita para cortar este pelo, viste, te pasás la maquinita, y un día me dijeron, vamos, se terminó, vamos a dar más con eso. Pero era lo más práctico. Tienes peluquero ahora, tenés peluquero. Tenés que ir a peluquero. ¿En serio? Y cuando vos no vas, te llaman, te dicen vos, y te vimos en televisión. Estás medio prolijo eso. Hoy tengo peluquero. Carajo, oye. Oye, cuatro, ¿no? Pará, pará, ya vas tú. Y la pilcha también, calculo, ¿no? Claro. Me gusta porque te tira la posta. Claro, es la posta, es así. Ese pantalón con ese, eso no te combina, para mí me combinaba todo. Ah, y tenés una frontera de posibilidades hasta acá, o te pones en manos de... Ponés esta camisa rosada de lino, con un pantalón chupín. Claro, con un pantalón chupín. No, 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 no. Ah. A ver. Con criterio, claro. Con criterio. No, no, hasta ahora no me pasó. Me podés llegar a pasar, en algún momento me iba a pasar. Pero yo, de verdad, el tema de cómo combinar, de cómo... A veces te mirás en la tele y te das cuenta, y dices, mirá, mirá cómo estás, y tenés razón. La zapán, te dicen algunos, tenés que prestar la atención. Pa, todo. Pero no se puede. Ay, Pablo, nosotros... Igual, Pablo se acaba de bajar de la candidatura. No podés estar... No podés ser... Pablo, no podés ser presidente. Sí, pero de acá te diré que ninguno... ...grante y dos años no podés entrarle. ¿Cuántos asados te pagan siendo candidato? ¿Alguna? No, no, no. Tremendo. No, no, no. Comen un asadito, digo, pará. Aparte de noche, por lo menos, no lo vas a... O sea, tenés que aceptar para no despreciar y porque está bien, pero tampoco podés desbundarte y partirte la boca porque el asapán y porque tenés una cabeza blanca. Todo, ¿no? Y la cabeza... Y no descansas bien. Y está la ensaladita ahí divina, la ensaladita... Claro. Pero, además, de verdad, el tema de la noche, la reunión lo hacés de noche, el asado, todos los días de la semana. Entonces, tenés que tener mucho cuidado también con eso, porque también la cabeza y el cuerpo no te dan, ¿no? A lo otro día arrancás temprano. Y en estos meses donde tengo que combinar las dos cosas, jugar en las dos canchas, digo, la gestión no te podés cuidar un minuto, si no te administras bien el tiempo... Y ahí hay algo, hay cosas que tengo, que estoy en deuda, que es la autocrítica, que es dedicar un poco más al tema de lo físico, ¿no? Y eso es parte también del trabajo y pensar... Pero esto más allá de ser candidato. Y con cosas más profundas, como por ejemplo, asesores, ¿no? Misma mesa, vos, salí a partir a Luisu, con L. O salí... No, acá, aguantá. Aguantá la boca. Te van a tirar el anzuelo a la puerta de la rural y te van a preguntar, porque parece que Fiscalía está por formalizar apenas de hacerte el gil, no sé cuánto, todas esas también te tenés que comer y manejar. Sí, lo primero que tenés que tener es tener la novedad del momento, digo, qué cosas pasan, pues no podés caer... Que no te agarren en falso. Ahora me preguntaron algunas cosas, yo no tenía ni idea, digo, que te pasan, pasan cosas y no te enterás. Tenés que estar lo más enterado posible en la mañana de poder arrancar. Y ahí hay cosas en las que yo me doy cuenta, en las que puedo entrar, en las que no, notas que no corresponde. De todas formas, cuando usás redes o cuando haces un comentario, suelo preguntar bastante más de lo que preguntaba antes. Antes de hacer el comentario. Claro, digo, oye, te conviene que hablemos de esto. Porque la gente, de verdad, la gente después te pregunta qué pensás de esto, de aquello y de lo otro, ¿no? Antes capaz que no te lo preguntaban. Ahora no te podés dar el lujo de que no te lo pregunten. De no opinar. Entonces. Pasa que ahí también está bravo encontrar el equilibrio también y no dejar de ser vos, además, ¿no? Porque... Pero además, además, lo que no sabe, no lo sabe. Y poder saber, a ver, poder decir vos, este tema yo no lo conozco. Y decirlo cuando no estás en el tema, digo. Porque tampoco... Yo tengo además una deformación profesional que el tema de la docencia, donde intentás explicar todo. Largo. Y a veces te pasa que en un reportaje nadie espera que le expliques todo. Yo le explico una vez, dos veces, tres veces, al final aburro. Porque es parte de una deformación también. Y es medio así, esto de la campaña y de la actividad es más dinámico. Pregunta, sigue, pregunta, sigue. Y ahí tenés que estar muy atento. Ya te dijeron. Ya te dijeron, este es Leo Sarro, tenés cuidado. Sí, pero no tengo problema, ¿eh? De verdad, vos tenés cuidado. El problema de Leo Sarro es el que te pone el celular así. Te lo pone acá, pero ya me acostumbré. No, ahora sí le leo por acá. Anda ahí, está ahí, está ahí. Debe estar acá. Estaba acá, sí. Pero de verdad hay que saber conocer. A ver, una de las cosas que tiene Uruguay, y que a mí no me cuesta, es conocer al otro, el que está ahí. Y que está laburando y que tiene un estilo. Y ese estilo lo tenés que entender. Claro, como el boxeador, tenés que conocer, no al rival, pero saber a quién tenés enfrente. Pero en realidad alguien está laburando. ¿Te preparaste mucho para esta entrevista? Para, para esta no me cuesta. Sí, me coachearon. Sí, estaba muy atrasado. Qué brava. Yo me coacheo todos los días en el auto, ¿eh? Para. Verí, porque más allá del laburo este de la campaña, y todo lo que puede venir, tiene que haber algo que te genera adrenalina, tiene que haber un gusto ahí. Porque, de verdad, hay una posibilidad cierta, que es una demencia, de que seas el futuro presidente de la República. No digo que lo vayas a hacer, pero estamos hablando de uno de los precandidatos, que puede serlo. Sí, sí. Cuatro nombres. No estoy descubriendo nada. De los cuatro que tendrían chance, digamos. De los cuatro que tendrían chance, sos uno. Eso como, ¿qué te genera adrenalina? Un poco de cagazo también, ilusión. Seguí que viene bien. Seguí que viene bien. Va haciendo tics. Seguí que viene bien. Sí, es una mezcla de todo. Es cierto que ya me pasó... Pero un orgullo también. Por supuesto. A ver, ser intendente de un departamento de 600.000 habitantes, 30 municipios, como Calderones, ya eso... Porque a veces te dicen, che, pero ahora que vos ya fuiste intendente, tenés que ser... Pará, 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 pará. ¿Qué más podés pedir, digo, a la vida, cuando te dedicas a la política, que te den una responsabilidad como la que me dieron, con el voto de la gente, no? Digo, ser dos veces intendente de un departamento como Calderones, yo creo que son de las cosas... Digo, no un sueño, pero es un orgullo, de verdad, por la fuerza política, por lo que te... Como ambición política está muy cerca del máximo que podés aspirar. Pero por favor, y además por mi familia, por mi viejo y por lo que yo fui. Entonces vos decís, agradezco a lo que sea estar acá. Ahora, cuando se te abren otras posibilidades, tenés que tener la visión de si estás pronto para eso o no. En la anterior yo dije, vos, yo me di cuenta en un momento que no estoy pronto. ¿Qué quiere decir? Que tu cabeza esté enfocada para eso que es de una responsabilidad... Mayúscula. Mayúscula. Entonces, es una mezcla así de desafíos, también de utopía, porque como que nunca te lo planteaste. Y además, un sentido de la responsabilidad diferente, porque acá ya dejás... No es que dejás de ser vos, pero vos representás una cosa que es muy grande, que es una fuerza política, y quién te dice que en algún momento representás cuestiones más de carácter nacional. Yo me siento representante de un departamento. Genera sí adrenalina, como decís vos, estimula, pero más que nada es como un pinchazo al lugar donde estás, los pies en la tierra, donde estás ubicado, y que no se te llene la cabeza de irrealidades, porque en realidad es fácil marearse en esto. Y bueno, siempre dicen que el poder es complicado, ¿no? Pero claro, tomás decisiones que repercuten en mucha gente. Esa es la diferencia. Vos tomás decisiones en cuánta gente repercute. Bueno, cuanto más responsabilidad tenés, más abarcás en tus decisiones. Entonces, es un orgullo en primer lugar, un desafío y a su vez un acto de gratitud para con quienes confiaron en mí. Y esta doble competencia de canelones por un lado y ahora campaña cada vez más adentro, ¿también no te está haciendo detonar de tener que atajar dos mostradores? Es un equilibrio que hay que tener más claro, ¿no? Y ha dicho muchos, no. Che, vamos a ir a tal departamento que... No, no, pará, pará. No, porque vos tenés siete días a la semana. No estuve diez días en Israel. Una semana en Israel, pero poné diez días en total. O sea, cuando llegás acá lo que querés es estar enfocado en canelones porque hay mil cosas que te perdiste. Igual tengo un equipo que labura y de verdad, si estoy donde estoy es porque tengo un equipazo. Lo digo en todos lados. Pero no podés, no podés perder el foco. El foco ahora es que canelones suene bien y que resuelva las cosas y después cuando tengas que despegar, despegá. Pero el riesgo está. Y si la gente te dice, vos, nosotros votamos para estar acá, tienen toda la razón del mundo. Una cosa que siempre pensé de los políticos, que pasan la mayoría de su tiempo, la enorme mayoría de su tiempo, rodeados de gente que más o menos comulga sus mismas ideas y tiene los mismos intereses. Qué difícil que es eso para darse la capacidad de escuchar al que piensa distinto y al que tiene otra opinión en una buena. No te digo el hater o el... O el mala leche. Claro, o el mala leche. Pero el otro. Porque vos estás todo el tiempo rodeado del que te aplaude, del que te dice muy buena, ya mandú, no sé cuándo. ¿Cómo haces? ¿En qué ocasiones escuchás el que piensa distinto? Pues es que a mí no me cuesta eso, ¿no? Capaz que pido la disculpa por... Pero no me cuesta porque yo me formé así. El Congreso de Intendente, por ejemplo, es un lugar donde te da todas las herramientas como para conversar. Yo supongo que los que viven en el Parlamento, los que están en el Parlamento también, ¿no? Pero a mí no me cuesta, de verdad. Tengo alcaldes, he tenido alcaldes y alcaldesas de otros partidos con los que tengo que articular permanentemente. Y es una parte... También hay una cuestión de estilo y de forma de conducirse uno en la vida, ¿no? Para mí lo primero es eso. Es como... Es como la esencia de una vida republicana es que vos tengas el diálogo con el otro. El día que eso lo cortaste... Entonces, de verdad, no me cuesta. Lo tengo como prioridad. Siempre el ojo con lo que pueda venir del otro lado, que puede ser atendible. Y siempre entendiendo que lo que te divide nunca puede ser una fosa que no pueda pasar jamás, ¿no? Entonces, de verdad, no... Es algo con lo que me formé. Capaz que por los veteranos que me acompañaron, supongo. Pero, por otro lado, por una forma de manejarme en esto de la política que no entiendo otra forma, ¿no? Porque es la república, la democracia, una forma de conducirnos que es la mejor. Entonces, si no tenés diálogo, si no tenés... Si no sos proclivia a escuchar primero y hablar después, fuiste. Tengo una pregunta, profe. ¿Cuántos municipios que no sos frentaplista tenés de los 30? Que no son. Tenemos 21 del frente y 9 blancos. ¿Te animás a improvisar un discurso ahora? Porque llegó el asado y nosotros estamos sin almorzar. Está bueno que hables vos así como mismo. Respondés largo y nosotros comemos. 10 minutitos se puede tirar. No, pero hay que hacer tanta igual. Porque está en la otra punta de la mesa. Porque Rafael da lástima. Pará, no es un coronel. Hablaste del Congreso de Intendentes. ¿Podemos confirmar acá que si el candidato del Frente Amplio termina siendo Yamandú, Vidalín va con Yamandú? Ah, el Cacho. El Cacho es lo pedido. Lo que pasa es que no puede repetir, Cacho. Es el segundo pedido. Me acompaña el candidato al presidente. ¿Quién quiere que no vaya de vice? ¿Vos querés? No, de vice no. Se armó obligó en el Frente Amplio y va a ir para el presidente. ¿Te llevás bien con los Vidalín? Muy bien. De verdad muy bien. ¿Con Vidalín? Pero tuvimos una nota. En algún momento... Cuando hizo el test de... No, pero en algún momento estuvimos juntos con él y con Vidalín. Estuvimos allá en el canal. Ah, en el canal. En el canal. Está bien. Nos divertimos. Pero escucháme. Se llevaban bien, de verdad. ¿Cuál es la frontera entre llevarse bien, republicanismo, y que el que está del otro lado sienta que es más o menos todo lo mismo? Que es clase política... Está claro. ¿Sabés dónde está la frontera? En la frontera. En el hacer. ¿Qué es lo que vos proponés y qué es lo que vos hacés? Me llevo bárbaro contigo, pero yo propongo otra cosa. Claro. Bueno, digo, a ver, vos proponés... A ver, cuando llegás al gobierno, tenés un plan de gobierno, tendrás un programa, lo que sea. Ahí está la diferencia. Por supuesto. ¿Y cuál es tu prioridad? ¿O cuáles son tus prioridades? A escala departamental es muy difícil encontrar la diferencia. ¿Por qué? Porque estoy seguro que lo que Ana Ventaberri en San José le preocupa, que son los mismos temas que me preocupan a mí. Y las soluciones que le encontramos para las cosas a nivel subnacional, donde cortás un bacalao distinto, ahí no difiere tanto, no difiere tanto. Hay cuestiones de estilo, por supuesto, pero como que los caminos son medio parecidos. El tema es, y la clave, es cuánta participación vos generás en el escenario del territorio. Por ejemplo, para nosotros que haya 30 municipios, o que la próxima haya 32, no es casual, es ideológico. ¿Por qué? Porque creo que ahí se pueden tomar las mejores decisiones. Le toca a quien le toque. Y ahí tenés una acción concreta. Ahora, ¿qué intendente del país no quiere invertir en carretera? ¿Qué intendente del país no invierte en alumbrado? Eso es medio parecido. Salía bien, alumbrado. Ahora, la forma como vos generás participación en la sociedad para que las cosas ocurran, ahí está, para mí, la gran diferencia o los matices ideológicos que podés encontrar en dos propuestas diferentes. Mirá si gana. Y lo tuvimos acá. Ben, si sos presidente, volvés a estar en la mesa de los galanes. No sé. Ya había estado en el programa de... No sería la primera vez que un presidente ya electo entrara a la mesa de los galanes. La última vez que sucedió, estuvo bravo porque justo, no sé por qué había, ¿se acuerdan? Un pene de goma en la mesa. Ah, con la ventosa adherida al vidrio. Juguete sexual teníamos entre nosotros y estaba adherido al vidrio del estudio. Y entró el presidente sin avisar porque justo andaba por ahí y se encontró con eso, se dio media vuelta y se muerde. No te preocupes, no tenés que hacer comentarios. Nosotros estuvimos allá en Atlántida, ¿no? Sí, en el Águila. No, en el Águila. En la cabecita del Águila. Exacto. Jorge va mucho al Pinar. Esto es un poco fuerte de decirlo. ¿Sabés quién estuvo en la puerta recién acá? Urruti aún. Sí, pero el Rafa vino con la silla abierta. Espectacular. Hablando del Pinar, ¿no? Porque estamos agrandados con el Pinar. Guarda. Jorge, el enano vive al Pinar y Jorge va a homenajearlos. El lugar donde fue enterrado va a Ríos. No, no. Sabías. Creo que él no va por ese motivo. Pero a nosotros nos divierte un poco imaginarlo. Mirá qué curiosidad que voy a decir que no tiene nada que ver. Tabaré Vázquez, Tabaré, Yamandú. ¿Quién viene? Martín. El próximo candidato va a ser Martín. Es un chiste que no corresponde porque estuvo mojica en el medio, ¿no? Sí. Rebuscado. Tabaré, Yamandú, Cardoso. Rebuscado y para poco. Tabaré Vázquez, Yamandú. Ah, muy segmental. Ni el lateral de progreso. No, no, no. ¿Nadie lo entendió? Ok. Le busco la vuelta y lo vuelvo a hacer. Gracias, Yamandú. Gracias, Yamandú por venir a ustedes, como siempre. Vamos arriba. Después de la tanda vamos a conversar con parte de la grilla, va. Parte de la grilla es una de las cosas. Porque estamos en el estado de Camandú. Con alguno de los músicos de Canerones Unabien. Y estamos anunciando Canerones Unabien. 29 de octubre, Parque Rus, buena entrada gratis. Ah, con hambre, Yamandú, eh. Parece. Sí. Gracias, Amandú. Aquí. .